La feria que estamos organizando se llama así La Escuela Técnica Superior Florida te acerca al Mundial de Rusia 2018 Se trata de una feria gastronómica, cultural, deportiva, social para las familias que se va a realizar este sábado 9 de junio entre las 10 y las 14 horas en la Plaza Asamblea sobre la calle General Flores que va a estar cerrada para este evento con venta de comidas rusas típicas de Rusia comidas también nuestras, tipo chivito, las comidas rusas no me acuerdo el nombre ¿Flores? ¿Ensalada? Sí, la ensalada rusa no, 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 comidas bien típicas rusas y bueno, va a haber también unos espectáculos de unos alumnos nuestros que van a estar, que dominan la pelota haciendo la parte deportiva alumnos nuestros, por supuesto, de lo que son la educación media profesional de primeros y segundos años con las profesoras de taller trabajando en la elaboración y venta de estos platos También va a haber una parte cultural de música y una inmigrante rusa, Olga Rodovsky, que va a ser un monólogo va a hablar en una instancia, en un momento, encantada la vida le gustó la propuesta que le hicimos y va a participar y nos va a estar acompañando Los profesores de los talleres de gastronomía se les ocurrió y querían hacer algo y bueno, fue una manera de conocer que los estudiantes se estimularan, se motivaran tuvieron que empezar a aprender cosas de geografía también participa la profesora de dibujo haciendo láminas, mamushkas y otro tipo de láminas que van a estar trabajando en la feria misma también Muchas asignaturas, muchas materias van a estar trabajando, no solo gastronomía estudiantes de turismo, de otras orientaciones como es turismo van a estar trabajando en la parte organizativa del evento ¿Cómo fue la búsqueda, por ejemplo, para contactar a una inmigrante? ¿Tuvieron que buscar contactar con Montevideo o en algún lado en particular? Tenemos un docente, Jorge López, que fue uno de los que tuvo la iniciativa de este evento que está estudiando turismo y ha hecho salidas didácticas y conoció a esta señora Olga y le mandó un mensaje, la señora le encantó, feliz de la vida de poder acompañarnos Entonces, bueno, nos va a estar acompañando Bueno, original noticia para recibir el Mundial, a horas de que juegue además la selección A nada, por eso lo tenemos que hacer este sábado previo a que comenzara el Mundial porque una vez que comienza el Mundial estamos todos abocados a los partidos y eso Reiteramos la hora El sábado 9 de junio, de 10 de la mañana a 14 horas, venta de comidas típicas de Rusia y comidas nuestras también Gracias Gracias por ver el video.